Vamos a hacer un techo con el sistema de trozas o serchas. Cuando hablamos de serchas o trozas, nos referimos a que vamos a armar el techo en secciones y luego vamos a subir estas secciones de techo para armar el techo completamente. Vamos a hacer un techo a dos aguas, que va a ir de esta forma. Usamos esta pared y colocamos una viga en ella, marcando la inclinación que queramos y allí vamos a hacer las marcas para usar esta como la pieza madre. Empecemos atornillando una viga en la pared provisionalmente para marcar los cortes de nuestro techo y así armar las trozas. Previamente habíamos localizado el centro de la pared y definido la caída del techo. En este caso fue una caída de 5 en 12 que requería los planos. Pero usted, si no tiene los planos, puede ponerlo simplemente con la caída que usted prefiera. Vamos al centro y en este caso la pared mide 5 metros con 50. La vamos a marcar en el centro con el nivel y vamos a poner una línea a plomo a 2.75. Recuerden, si ponemos el nivel horizontal, esto es nivel, pero si lo ponemos verticalmente, entonces marcaremos a plomo. Ahora tengamos en cuenta de agregarle la medida del alero. Y en este caso le voy a poner 60 centímetros. Entonces, desde donde termina la pared, agregaremos 60 centímetros. En este momento podemos darnos cuenta del largo total de las vigas que vamos a necesitar para construir las trozas. Aquí yo estoy usando unas vigas de 4 metros de largo, 4 centímetros de grueso y 20 centímetros de ancho. En pulgadas serían 2 por 8 por 12 pies de largo. Para hacer este tipo de trozas, también se pueden usar vigas menos anchas, es decir, con 2 por 4, que serían listones de 4 centímetros de grueso por 9 o 10 centímetros de ancho. Obviamente, entre más anchas sean las vigas, mayor es la resistencia, pero el material saldría más costoso. Acá lo hago de esta manera porque estoy trabajando bajo los planos que ya describen la madera que debo usar. Ahora vamos a marcar el corte a plomo usando el nivel, pero en este caso le pondremos un caballete doble, porque así está en los planos. Pero si se quiere, se puede construir el techo con trozas y sin caballete. Desde el centro de la pared hacia el lado de la viga he medido 4 centímetros para dejar espacio para la viga del caballete y es justo en la línea del lado derecho donde haremos el corte a plomo. Luego vamos al otro extremo donde termina la pared y marcamos también el corte a plomo. Ahora marcaremos el asiento. Esto lo pueden hacer a nivel o a la altura que mejor les convenga, teniendo en cuenta de no debilitar la viga. Yo lo haré al ancho de la pared que recibirá las trozas. Ahora simplemente marcamos el alero a plomo hacia el final. Pero aquí hay algo bien interesante. Vamos a tomar un trozo de madera, que esta madera va a ir hacia el final, terminando nuestras trozas, nuestro techo. Entonces la marcamos desde el final del alero hacia atrás. Van a ver por qué voy a hacer esta marca. Ustedes ven, este es el corte a plomo y este es el corte a nivel. Pero acá el grueso de esto son de 10 centímetros. No lo quiero tan ancho. Esto para que coincida con el alero de la casa. Como lo ven, es de 10 centímetros. Entonces acá le he marcado 10 centímetros hacia abajo. Y ahora sí podemos decir que desde el final hacia atrás, 10 centímetros. Aquí hay algo bien interesante que les voy a mostrar. He marcado la parte de abajo a nivel, obviamente así. Sencillamente, como ya saben, nos fijamos que el nivel esté bien la gota al centro y marcamos. Ahora fíjense bien por qué voy a cortar esto así de esta manera. Resulta que esta parte va a llevar un listón de 10 centímetros, como ya les dije. Pero queremos es que este listón de entre de esta forma, que quede a ras en la parte de abajo y que en la parte de arriba conserve la línea del techo. Para que el revestimiento de madera o plywood no interfiera y no nos quede doblado en la orilla. Ahora sí, mis amigos, hemos terminado de marcar esta pieza madre. Esta viga la llamaremos la pieza madre. Con esta cortaremos todas las vigas idénticas. Pues esta, al voltearla, nos va a dar la misma medida. Entonces, cortaremos todas iguales, de la misma forma. Entonces, vamos a zafarla de aquí de la pared y ahora la vamos a llevar al banco. Cortaremos todas idénticamente y nos vamos a hacer el armado de las trozas, a construir nuestras trozas. Vamos, que será muy interesante. Teniendo en cuenta que cada troza va separada a 60 centímetros, es decir, a dos pies, hemos hecho la cuenta de nuestras vigas y las hemos comprado. Ahora sí, ya teniéndolas acá, vamos a buscarle la joroba o la corona, le llaman a algunos. La joroba es que estas vigas vienen a veces con una pequeña joroba hacia arriba. O sea, las vamos a poner. Esto para que tenga mejor resistencia el techo. Es así como la colocamos. Siempre la corona va hacia arriba o la joroba va hacia arriba. Luego, vamos a marcar las vigas, ojalá entre dos personas, para que no se nos muevan. Y las marcamos todas. Después de estar marcadas, ahora sí, pasemos a cortarlas. Y las marcadas, ahora sí, pasemos a cortarlas. Esto es una línea con anilina que utilizaremos para marcar en el suelo en una área despejada donde podamos marcar y armar nuestra troza madre. Comenzaremos marcando una línea en el piso que abarque la distancia de la pared, que son en este caso 5 metros con 50 centímetros, es decir, 18 pies aproximadamente. Y luego ubicamos la viga ya cortada para que calce con la línea y la marcamos acá en el piso también para darnos cuenta si se nos ha movido. Entonces, la dejamos marcada. Luego, como les dije, usamos la medida de la pared y medimos de extremo a extremo. Es decir, los 5 metros con 50 centímetros o los 18 pies. Los vamos a medir y colocamos nuestra viga de la misma forma siguiendo la línea. Marcamos acá. Y luego colocaremos nuestra viga de la misma forma que hicimos la del otro extremo. La ubicamos que nos quede bien con la línea que ya teníamos, con el mismo ángulo y marcamos. Luego vamos a ver el área del caballete. Como vamos a usar acá de caballete estas dos piezas de madera, estos dos bloques de madera que he cortado aquí con las mismas medidas de la madera que vamos a usar para el caballete. Que serían de 2 por 10, es decir, de 4 centímetros por 25 centímetros. Y vamos a hacer que las vigas coincidan con esta madera. Luego vamos a rectificar otra vez nuestra medida de abajo. Simplemente para rectificarla. Porque al revisar las marcas que tenemos, pues vemos que no se nos ha movido. Ahora vamos a medir al centro. Que sería la mitad de los 5 metros con 50. Y esto sería 2 metros con 75. Y en pies serían 18 pies. Y la mitad serían 9. 9 pies. Y usando una escuadra grande, marcamos una línea. Como ven, coincide con el centro del caballete. Luego tomamos esta viga que mide 3 metros o 10 pies. Y la colocamos en la parte de abajo. La vamos a medir al centro también. Esto para ubicarla con nuestra línea. Que hemos marcado. Luego, vamos a cada extremo. Y revisamos que la distancia desde la línea del piso sea en la misma medida. Esto es muy importante porque este será nuestro cielo raso. Y no queremos que nos quede fuera de nivel. Es decir, una parte más baja que la otra. Ahora simplemente vamos a atornillar cada extremo. Esta es la pieza madre. Es por eso que le estoy poniendo tornillos. Por si acaso tuviera que moverla. Pero luego vamos a traer una madera más pequeña. De 10 centímetros de ancho. Y de unos 80 centímetros de largo. Esta pieza la vamos a colocar acá abajo. Nos aseguramos que el caballete de entre bien. Y es muy importante que le dejemos como medio centímetro de tolerancia. Para que el caballete de entre fácilmente. Y en la parte de abajo. Medimos la madera al centro. Y la hacemos que tope con el caballete. Para que cuando vamos a colocar el caballete. El caballete tope con esta madera. Entonces volvemos a medir. Ciertos los extremos. Para asegurarnos de que esté a nivel. Esto la llevaría a nivel. Y es mucho más fácil. También pues la vamos a atornillar. Y con esto ya hemos creado la troza madre. Como les decía aquí va a entrar el caballete. Entonces la dejamos medio centímetro más ancha. Para que el caballete tenga tolerancia. Y entre muy fácil cuando las trozas estén arriba. Hemos traído nuestra troza madre. Y la tendemos en el piso. Y sobre ella vamos a armar cada una de las trozas siguientes. Guiándonos por esta. Como pueden ver siguiendo las mismas medidas de la anterior. La he traído acá adentro porque aquí ya hay sombra. La marqué afuera en el patio porque había más luz. La vamos encarrando así cada una que hagamos. Y así la vamos fabricando poco a poco. Asegúrense bien de seguir la troza madre. De que nos quede bien en línea. Esto es muy importante. Cada una que nos quede perfecta. Esta madera que he puesto acá en el caballete. Tiene la misma medida de los dos vigas. De los dos tablones que van a ir ahí. Entonces eso me la sostiene. Y las clavamos y encarramos cada una de ellas. Le colocamos más travesaños. Ya cuando la troza esté arriba. Porque esta clase de troza como ven. Usé unas vigas bastantes anchas. Y son bastante pesadas. Entonces yo le puse otros travesaños. Ustedes pueden hacer lo mismo antes de subirlas. Si la troza no está muy pesada. Pero como estas. Se las hice ya arriba en el techo. Ahora sí. Vamos a subirlas. Las hemos colocado. Recostado así con la pared. Y luego usando un lazo. Hemos amarrado un extremo de ellas. Y de esta manera es mucho más fácil subirlas. Porque en esta ocasión estamos haciendo este techo bastante alto. Tiene como dos pisos de altura. Entonces por eso las hacemos así. Luego volteamos cada una de ellas. La paramos. Y la colocamos con los sujetadores. Unos metales que vienen para colocar en madera de esta forma. ¿Cierto? Si la pared es en madera. Si es de concreto había que ponerlos sembrados en el concreto. Y luego van doblados. Así como están viendo ahí. La parte de interior de el cielo raso. Ha quedado de esta forma. Pero ustedes la pueden hacer más baja si lo quieren. En este caso para no unir dos vigas. Porque serían muy largas. Esta tiene tres metros. Nos tocaría conseguir una viga de cinco metros y medio. Entonces lo hicimos de esa forma. Para hacer los aleros ya es muy fácil. Colocamos otros listones de 10 centímetros. Y aquí he colocado estas vigas verdes que ustedes ven ahí. Sosteniendo el caballete. Bueno mis amigos. Espero que este video les haya quedado bien claro. Suscríbanse. Regálenme un like. Mándenme sus comentarios. Y seguimos con DGO Channel. Gracias. Chau. 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 Gracias.